Don Luis Abarca tiene una historia impresionante y por eso aquí en Canal 14 tenemos una segunda parte de su relato para que lo disfrute este lunes 5 de agosto a las 5 de la tarde y el viernes 9 de agosto a las 8 de la noche por televisora del Sur Canal 14. En esta segunda entrega Don Luis recordará su paso como Ejecutivo Municipal. En aquel entonces el presupuesto que teníamos, el presupuesto que teníamos era un presupuesto muy estrecho, muy pequeño era un presupuesto muy pequeño, bastante poco y el cantón de Pérez de León tiene 1905 kilómetros cuadrados y en todo el cantón hay mucha necesidad, hay puentes, hay mucho puente que hacer, hay mucho camino que hacer y hay muchas cosas que hacer. Recorrió de lado a lado el cantón. Le anduve todo el cantón con los tractores por todo el cantón. Eso le ayudó mucho, eso le ayudó mucho a usted. Sí, por eso. Claro. Haciendo esos camiones, rompiendo, ampliando, mejorando gradientes y haciendo desvíos para mejorar gradientes y a todo eso. Eso se hizo, pero eso lo hizo siempre con la colaboración del ministerio, la municipalidad, ministerio y comunidades. Por su mente pasó la idea de llegar a la Asamblea Legislativa. No tuvo la idea de convertirse en diputado por Pérez de León. Sí, señor. En tres ocasiones, cuando en aquel entonces, los diputados se nombraban, no porque los nombraron en el sistema actual, ¿verdad? Que primero hay que convocar a... sino que en ese entonces, lo nombraron el Comité Nacional. El Comité Nacional. El presidente tenía, el presidente del partido, y eso se supone que todos los temas lo tienen también. El presidente del partido tenía derecho a nombrar cinco nombres. ¿Un hombre sin temor a la muerte? ¿A la muerte? No. La muerte es mi vida. La vida es Cristo y la muerte es ganancia. ¿Es religioso usted? ¿Mi vida? Yo soy, pertenezco, yo soy religioso, creo que soy religioso desde que tenía chiquitillo, porque mi mamá, yo conocí a mi mamá desde que yo nací, y desde que tuve razón, conocí a mi mamá. Nunca la vi, nunca la vi, nunca la vi con un vestido que no fuera de la Virgen del Carmen, ¿verdad? Y ya fue muy devolta la Virgen del Carmen. La segunda parte de la historia de Don Luis Abarca. Lunes 5 de agosto a las 5, viernes 9 a las 8. Tras las huellas de la historia por Canal 14 y en www.tvsur.co.cr.